La emoción de Jorge Real Hoy conocí a mi nieto, la emoción de Jorge Real en plena ecografía de Morena. La emoción de Jorge Real Había gritado a los cuatro vientos con mucho orgullo, y ahora parece disfrutar de su nuevo título más que nunca. En una entrevista con Luis Navarrecio, antes de volver al aire de su ciclo por América Televisión, luego de tomarse una extensa licencia de cuatro meses, Jorge había contado, voy a ser abuelo de un varón. Estoy bien, lo tomé bien de entrada. Cuesta un poco adaptarte, pero me gusta mucho, explicó Real. ¿Qué es la emoción de Jorge Real? Además, dejó en claro que siempre supo que la joven sería madre a esta edad, ya que su instinto materno estaba latente desde muy chica. Ahora, pareciera que el vínculo entre Morena y Jorge estaría cada vez mejor, y así lo dejó ver él al compartir desde Instagram Stories una fotografía de ella en plena ecografía. Con la emoción a flor del piel, el periodista acompañó a la mediática a realizarse la ecografía, ya casi a los seis meses de gestación. Se trata de su primer hijo fruto de su relación con Facundo Ambrosioni, con quien convive hace un tiempo y están felices de formar una familia. Como lo anunció en su vuelta a intrusos, se sabe que será varón, y aunque aún no trascendió el nombre que los flamantes papás eligieron para el niño, en una entrevista el futbolista había confesado que le gustaría que si era nene se llamara Jordi. De todas formas, aún no se ha confirmado que esta sea la elección definitiva. More, aún no comentó nada y por las redes sociales solo lo llama bebé. Otro de los detalles que trascendió es que la futura mamá le habría pedido a la exnovia de su padre, Loli Antoniale, que fuera la madrina de su primer hijo. En cuanto a esto, Jorge no se ha expresado en absoluto, a pesar de que ellas se muestran muy cariñosas en las redes sociales, compartiendo fotos y mensajes muy tiernos. markinga los peces. Música 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 Gracias por ver el video.